Música Todos los alumnos a entonar la canción Sin olo de libertad Música Sincendo que duele la pareja Que está nido sin color de libertad El blanco y azul son tus colores Es fuerte de luz de un brillar Ay, grande, también tu discusión Porque soy un marzo de verdad Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Su figura noble, humana y libertaria es hoy invocada en cada rincón, en cada lugar, en cada pago de esta tierra. En este instante, por unos minutos, su presencia llena de fuerza y sabiduría nos acompaña. Está aquí, es ese gaucho joven, casi niño, que se adentra en la campaña a conocer lugares y gentes. El indio, el gaucho, el negro perseguido por las autoridades españolas, lo acompañarán detrás de un sueño, crear la patria vieja, aquella breve pero inolvidable experiencia de justicia e igualdad social. Tuvo la nación oriental que allí nació, a su frente, un estadista formidable. Como dijo Héctor Miranda en sus instrucciones del año 13, refiriéndose al prócero. No era, no podía ser un hombre vulgar, ese extraño caudillo fascinador de multitudes, que dirigió la sublevación popular del año 1811, que venció en las piedras con un ejército improvisado a una división aguerrida, que encabezó el éxodo rebelde de su pueblo, que proclamó la federación frente al centralismo porteño y la república frente a la monarquía, que inspiró en la monarquía, que inspiró en los humildes una devoción casi filial, que fue protector de los pueblos, padre de los pobres, y agregamos nosotros que devolvió la tierra a los que nada tenían, marcando para siempre el destino y las aspiraciones de los orientales, al afirmar que los más infelices serían los más privilegiados. Finalmente, se están cumpliendo 200 años de la Revolución Oriental que lideró José Artigas. Vivir en esta tierra y seguir creyendo en su sueño de libertad, justicia y patria grande, nos compromete más que nunca con este hombre y sus ideales. Por todo ello, como afirmamos siempre, al que consideramos como indiscutido jefe de los orientales, con el corazón nuestro homenaje. ¡Gracias!